Con una asistencia virtual de más de 200 participantes, la Universidad del Magdalena desarrolló la charla Tips para Emprender en Cuarentena, la cual fue liderada por las empresas Karen Daniela y Estefany Carvajalino, más conocidas como las Hermanas Carvajalino. Fue un espacio muy agradable en el que pudimos compartir sus experiencias en torno a sus emprendimientos, sus asesorías, el tema del marketing digital, en un espacio muy ameno en que interactuaron con todos nuestros estudiantes y a través de espacios como este, la Facultad de Ciencias Empresariales, en alianza con el Centro de Innovación y Emprendimiento y por supuesto la buena voluntad y la deferencia de las Hermanas Carvajalino, generamos un espacio en el cual damos ideas a nuestros estudiantes de cómo emprender en esta cuarentena y cómo sacar mejor provecho. En promedio tuvimos más de 200 personas conectadas, muy contentos por este trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Empresariales, cómo impactamos al ecosistema de emprendimiento del Departamento del Magdalena, sobre todo sembrando en nuestros estudiantes Unimandalena y en todos los emprendedores que conforman el ecosistema de emprendimiento del Departamento del Magdalena, sembrando la semilla de la esperanza, sembrando la semilla de potenciar sus emprendimientos. Las fundadoras de The Biz Nation, una plataforma de educación sobre emprendimiento, tecnología y formación financiera, además de brindar sus conocimientos, premiaron la gran asistencia con acceso gratuito a una masterclass de marketing digital, a través de su plataforma para todo el que lo solicitara. Nos dieron tips que sé que me servirán en mis planes a futuro y no solo a mí, sino también a toda la comunidad unimagdalenense, a todo el alumnado que hizo parte de esta charla, que fue espectacular. Y que sean ellas mismas que nos regalen y nos brinden esos tips, es algo totalmente enriquecedor para nuestra formación como futuros administradores. La Universidad del Magdalena ha demostrado que aún en tiempos de crisis no se detiene y siempre está buscando rutas para avanzar, generando espacios académicos que motiven a la innovación, la generación de nuevas ideas y ofrezcan mucha esperanza y optimismo para ayudar a creer que de esta crisis pueden salir grandes oportunidades.